Muy buenas a todos, soy TheFate y os traigo un nuevo documentario de Warcraft 3 Y bueno, tenemos esta vez la semifinal de la JaleCab 4 entre Link contra Happy, dos grandísimos jugadores Y nada, Orko contra AnoMuerto, vamos a poner la partida, ya sabéis que Link es de los mejores Orkos del momento Happy es el mejor Undead indiscutible, quizás el mejor del mundo en este momento Aunque bueno, tiene bastante competición y bueno, vamos a ir a la partida que ya tengo cargada en pantalla para vosotros Ahí la debería estar viendo, me he puesto donde no es, como siempre, ahí está Y bueno, vemos Maestras Espadas Enteranas están por parte del Orko Supongo que el No Muerto irá a... sí o sí, a Death Knight Así que realmente no es una sorpresa y bueno, como veis Happy aquí, mandando un acólito rápidamente para explorar Qué héroe es el que le está sacando su rival, qué tipo de creep pattern va a hacer Y esto parece una tontería, pero vamos a hacer ya palabrotas del Warcraft Ya he puesto o he hecho varios vídeos un poco más básicos sobre el juego Y ahora vamos a ir a cosas un poco más avanzadas, igual que intento ir a Starcraft Aunque no sé tanto de Warcraft como de Starcraft obviamente, pero que son interesantes, ¿vale? Una de las cosas más importantes de este juego es el creep pattern que se llama Que es el patrón que vas a hacer de movimiento con tu héroe para ver qué vas a farmear o qué dejas de farmear Y bueno, como vemos el No Muerto, bueno, para empezar este creep pattern depende de cada mapa, ¿vale? Porque obviamente los campamentos en cada mapa son distintos Y es muy, muy importante ver qué es lo que está haciendo cada uno Como veis aquí, el Lorko lo que está intentando es hacerse... El del medio, vamos a ver si Happy consigue robarlo porque... Lo roba, lo ha robado Happy, le ha robado Happy la experiencia Madre mía, qué desastre, ha conseguido el último toque con el acólito y se lleva la experiencia del bicho grande Y bueno, como veis ahí el Death Knight está ya a más de la mitad de nivel y bueno, estupendo Vamos a ver porque vuelve a ir aquí al ataque el... Hace ese segundo campamento el No Muerto Y bueno, el No Muerto simplemente con el héroe y la varita de sacar esqueletos Se está haciendo dos campamentos y si además contamos que se ha llevado la experiencia del... De ese potrillo de antes Pues tiene toda la ventaja en este early Ya que pues prácticamente tiene al deca en nivel 2 y medio Sin haber sacado prácticamente ni una sola unidad Y probablemente esto signifique que está yendo ya rapidísimamente como veis a tier 2 Y también a sacar directamente Finch Así que bueno, buen early por parte de Happy Y lo que os comentaba, el creep pattern depende mucho del héroe que saques Del mapa obviamente y también de lo que quieras conseguir, ¿vale? Si lo que buscas es subir rápidamente a nivel 3 Pues harás un creep pattern Si lo que buscas es presionar más a tu rival, harás otro Y esto del pattern significa simplemente patrón Y es el patrón de campamentos que estás haciendo Obviamente todos tienen ventajas e inconvenientes Si vas por ejemplo al nivel 3 normalmente vas a perder bastante vida con tu héroe Como le está pasando un poco aquí al Breakmaster Que si no hubiese perdido ese bicho en el campamento Estaría prácticamente en nivel 3 al matar este campamento de color verde Y por parte de lo muerto lo que está intentando es intentar robar la mayor cantidad de objetos posibles al Blademaster Está haciendo bastantes esqueletos Y vamos a ver porque, bueno, que se tira aquí me parece un poco raro Se le va a intentar robar el troll Pues le va a intentar robar el troll, ¿eh? Y si, bueno, creo que Happy sabe un poco cuál es el patrón que está haciendo Lean, ¿vale? De campamentos que es el patrón de pillar nivel 3 rápido Y como Happy sabe esto lo que intenta es robarle los campamentos que sabe que no está haciendo Happy creo que sabía que iba a hacer los dos centrales Luego el campamento de mercenarios Y luego por último el de la izquierda Y como veis está yendo a todos y cada uno de los campamentos que no está O que no está haciéndose el orco Así que ahora ya le está buscando porque sabe que tiene que estar por esta parte de la izquierda No sabe si ya se está haciendo ese campamento Ahora como sabe que no está aquí Probablemente vaya directamente al campamento de aquí a la izquierda Que supongo que también sabrá cuál es el que está haciendo De lo estar pasando así un poquito con el esqueleto Ahí lo va a ver Y bueno, vamos a ver si se da la vuelta Si se está dando la vuelta Aquí podría intentar robarle con un coil el bicho grande De nivel 5 Y bueno, como veis el Blademaster directamente le empieza a pegar al Death Knight El Death Knight que está presionando los Grants Vamos a ver porque está bastante tocado al Death Knight Aunque tiene ese año de regeneración que es bastante importante Y además si eso sumamos el... Cuidado porque está intentando bloquear él con el troll Pero casi se ha bloqueado más a él Pero no consigue el nivel 3 tan importante Porque le hubiese dado un pelín de... Cuidado porque puede caer el DK Le está bloqueando muy Belin ahí con el troll Y bueno, nivel 3 ya para este más Cuidado porque se lo puede cargar Se lo puede cargar Uf, está muy tocado, muy tocado Tiene que correr Vamos a ver porque le ha vuelto a robar el maná Pero está a punto de caer el DK A puntito de caer Vamos a ver porque tiene el anillo de regeneración Más el Blight Más el Aura Va a conseguir por ahora salir con vida Y nada, no consigue matar al DK Consigue tomar una poción a tiempo Happy Y si os dais cuenta Tenemos el resultado Pues tenemos al DK casi en el mismo nivel Que el Maestro de las Espadas Pero... Con todos los campamentos que están cerca Va a ser prácticamente libres para Happy ¿Vale? Al menos con todos los objetos Esto que significa que en cuanto se haga el Leech Que ya lo está haciendo el no muerto Probablemente vaya a poder meter Mucha presión después En cuanto tenga la primera estatua Y el Leech al 2 o al 3 Porque va a pillar un montonazo de ítems Si ya os dais cuenta Tiene ya el DK con todo el inventario lleno Y ahora mismo en cuanto se haga este campamento Pillará nivel 3 con el... Bueno, hay una pausa A ver si consigo pararlo un momentito Porque Happy creo que está teniendo algún problema O le estaban llamando o algo Vamos a ver si consigo ponerlo Si YouTube aparece de una vez Aparece YouTube, eso es Más o menos tiene que ser por aquí Vale, pues esperad Vale, ya está A ver Vale, pues ahí lo tenemos en pantalla Ahí lo veis Y bueno, como veis El Orcos intenta hacer rápidamente esta base Pero le robaron el ítem grande Se lo robó a Happy antes Y mientras Happy se está haciendo Ya tiene nivel 3 el DK En la parte inferior Está haciéndose también con el Leech En los campamentos Y se está haciendo todo lo importante Se va a hacer la mina También se puede hacer su propia tienda Y sinceramente El no muerto Si consigue farmear rápidamente sus héroes Al final te mete unos nuques espectaculares Y es muy muy difícil ganarle Vale Yo creo que la clave para ganar el no muerto Es intentar aprovechar que en Erly No tienen demasiado Pero bueno El otro día por cierto He hecho una partida aquí Al Warcraft 3 Y me pegaron una auténtica Paliza Uno muerto Yo soy el juego con el forno turno El forno de la noche Y bueno La paliza fue espectacular Y en parte fue porque Como dejes que el rival llegue En igualdad Entre comillas A tier 3 Con Con buenos ítems Y con la misma experiencia Más o menos eso Es que tú Normalmente los héroes de los no muertos Son tan potentes Que te van a acabar machacando Además el destructor Más la estatua Es algo que siempre Siempre mantiene Todas sus unidades Bastante bastante altas de vida Y vamos a ver porque Aquí está el Blademaster Intentando robar quizás aquí El campamento Vamos a ver si consigas un esqueleto Y algo Pues todo por ahora No hace nada Ahora sí Decía atacar algo ahí Podría intentar Ha intentado atacar algo Pero creo que no se ha llevado a nada Como veis está cayendo bastante La vía de Leech Pero le pega un Coil rápidamente Y bueno aquí el Blademaster Intentando sacar algo Pero no No puede hacer mucho Cuidado porque es un Raider Le van a enganchar Le van a enganchar El buenísimo al Coil Pero el Tauren va a meter El pisotón ahí En cualquier momento Vamos a ver si lo Ahí está Pisotón Pitlor por parte de Happy Y bueno Se consigue cargar una Finn Vamos a ver porque Creo que el Jarras de De Linn está siendo bueno Le tira muy muy bien Con el Pitlor El aullido Que le baja el ataque A todas las unidades Y lo que también está siendo Espectacular es ese Ese Bueno Conseguí matar un Raider Y subir al 2 Ese escudo de hielo Que tiene Leech Que está metiendo Bastante con vida A todas las unidades Por fin va a cargarse Otra Finn más Y bueno No ha estado mal Ha matado un par de Fins Que las Fins son carísimas Va a matar también la estatua Que también es muy importante Matar esta primera estatua Y bueno Esto hace que Que Happy Este 5 de su play por abajo Aunque también le ha matado Alguna cosa Recordad que ya tiene El orbe de corrupción Con el Leech Vamos a ver porque Este troll va a caer casi seguro Si se lo va a cargar ahí Segurísimo Ahí está Último toque de Leech Que mete una barbaridad Con ese orbe de corrupción Y bueno El Raider corrió Yendo por su vida Pero bueno Quizás Hizo bien en matar Un poquito al principio Las unidades del orco Y luego ya se quedó demasiado Y bueno Ahora directamente Happy Se va a acercar Solo únicamente Con los 3 héroes El campamento Lo intentaba ahí Pero volvía a estar Muy molesto ahí El orco Y bueno Happy Como ha perdido todas las Fins Se está cambiando ahora A Ghouls con Frenzy ¿Vale? Los Ghouls son un poco Como se puede decir Como los Los Zerlings Un poco De los no muertos Sirven para tomar madera Y son bastante De luchos y flojos Y cuidado porque El Leech Se lo puede encargar Pero tiene una Un agro de bastante potente Que es ese Frenzy Que bueno Ahí le meten el Coil Muy bien Que lo que hace es Que se muevan mucho más rápido Y ataquen más rápido Por lo tanto Cuidado porque El Raider va a caer Que bien Happy Tío Como que hacen las unidades Consigue salvar su Leech Constantemente El Aullido del Terror Que también está siendo Muy importante Vamos a ver Porque ya no le quedan Casi Coils Tiene que tirar El último Coil ahí Ya le quedan 80 Vamos a ver de mana Está aguantando Y le tira otro Coil más La estatua importantísima Para poder regenerar Mana suficiente En ese DK Para haber tirado Ese siguiente Coil Y bueno Como veis El Orko aquí Ha perdido bastante Pobla Estaba por encima Pero ahora ya Le están empezando a ganar Y bueno Como veis ya Los Ghouls ya tienen el Frenzy Así que corren muchísimo Si os dais cuenta Son súper rápidos El Leech Que tenía 200 anillos De protección No sé cuántas armaduras Tiene ese Leech Pero una auténtica barbaridad Si encima sumamos El objeto este De O sea Perdón Objeto La habilidad del escudo de hielo Pues el armaduras Leech Podría ser que 12 Una cosa así Por eso aguanta tantísimos toques Y bueno Y bueno aquí Quizá Link Que se ha equivocado Con el target No debería haber tarjeteado A Leech Pero también es verdad Que Happy tampoco Tiene mucho más Que los 3 héroes Y no hay mucho más Que tarjetar Así que bueno Directamente Viene aquí con los Ghouls Con el Frenzy A intentar matar Todo lo posible Se mete con los Con los peons En el Burrow Pero ya le están empezando Aquí a reventar La Burrow Los Ghouls Los Ghouls son muy muy potentes Hace mucho año Pero son bastante Diluchos Sobre todo contra áreas Y nada Vamos a ver Porque podría hacer Un destructor quizás Con esa estatua En algún momento Vamos a ver Porque creo que Se va a intentar cargar Ahí el Blade Master Ahí está Se la carga Y cuidado Porque el Blade Master Está bastante tocado No tiene maná Madre mía Madre mía Vamos a ver No va a caer No va a caer Y bueno Aquí un destrozo espectacular Han muerto prácticamente Todos los peones del Orco La expansión Que prácticamente va a caer Y no sé muy bien En qué está pesando Link Pero realmente Deja que muera todo Está intentando contraatacar Pero la base en lo muerto Es súper difícil De matar Tienes un montón De torretas Tienes la torre principal Que también congela Y bueno Es verdad que el Orco Tiene los Los Raiders Que son bastante potentes Porque tienen daño de asedio Y meten muchos edificios Pero como os dais cuenta Lo está intentando matar Directamente con los Gulls Manda uno para atrás Y como no hay encima Tampoco Chaman No hay No hay Shadow Hunter Las unidades no se pueden curar Mientras que las de Happy Sí con esta estatua Van a poder curarse todas Y en cuanto Happy Tear esta Esta expansión Probablemente vaya a poder Tepearse De vuelta a base Y con esto Ganar la partida Porque bueno Es que encima Se tiene que ir el propio El propio Orco No puede hacer frente A esta torreta Más la otra Que había detrás Y nada Aquí Happy Se ha hecho la expansión Fácilmente No tiene ya Por qué Ni irse para atrás Directamente puede atacar La base del Orco Y cuidadín Porque bueno Aquí Lean Tendría que quizás Comprar un Town Portal Ahí en esa tienda Porque si no Le van a entrar ya La base principal Le están tirando al altar Le está haciendo Shadow Hunter ahora Pero no creo Ni que llegue a ver La luz del sol Porque los Gulls Están reventando Absolutamente todo El Pitlor Más el Lich Más todo Están machacando Como veis los Gulls Meten muchísimo daño Es verdad que Mirad la madriguera Orca Le está casi matando Ese primer Gull Pero el daño Que hacen es espectacular Y bueno Se intenta meter el Orco Pero como veis Tiene Happy Pues la torreta principal Más la estatua Más los Gulls Más otras dos torretas Una Yellowstone Normal Y como veis No es capaz El Orco De matar mucho Ha matado Y una sala de sacrificios Pero a cambio Le están matando El altar a él Y Barrias Burro Le están dejando ya Supply Block a Lill Y creo que Happy Tiene la partida al bolsillo Y aquí directamente O mata la base principal Del no muerto O algo así El Orco Si no No sé muy bien Que pretende Que pretende hacer Consigue subir a nivel 2 Al Pitlor Por lo tanto Con eso puede hacer El ataque Supongo que En área Y bueno Intenta matar ahí La base principal Lill Pero no puede Happy sí que le está machacando Y esa estatua Hace la diferencia Bueno Se consigue matar Con el codo Se consigue llevar Una fin Pero aún así Está perdiendo Muchísimas Muchísimas burros Y mantiene Totalmente con vida Happy Bueno Aparte del Sin City Del no muerto Que hace que los acólitos Estén totalmente a salvo De ese posible maestro de espadas Sigue reparando Han caído prácticamente Todos los Raiders Y bueno Con esa reparación Directamente Happy Tiene hecha la partida Están cayendo En los últimos años del Orco Y Link Que no va a poder hacer Absolutamente nada Está intentando matar A los acólitos Pero si os dais cuenta Le matan todos los peones Y Chichi Link que concede En esta primera partida La verdad Que es al mejor de 3 Así que Todavía podría remontar El Orco Y bueno Buena partida de Happy En el que ha tenido Un early muy favorable Con ese robo Con el acólito Le ha robado Ese potrillo Al principio Y eso Ya no solo La experiencia que perdes Que es muy bestia Porque Link Para tener nivel 3 Del Blitzmaster Ha tenido que hacer Otro acampamento más Sino que además El golpe moral Que te dan Es bastante potente Y bueno Luego encima Jugó muy bien Le robó muchísimos Items al Orco Es verdad que el Orco Hizo un buen jarras Con los Raiders Al principio Y mató a varias Fins Pero luego Quizá no supo reaccionar Bien contra esos Ghouls Y se lanzó Un ataque un poco Sin sentido Que Happy Supo parar Sin demasiados problemas Así que nada Vamos a ir con la siguiente partida Que ya tengo ahí Ya cargada Ahí en pantalla Para vosotros Vemos ahí El Maestro de Espadas Por parte del Orco Otra vez El DK Por parte del No Muerto Y bueno Vamos a ver Esta vez El Orden de Campamentos Como os he contado Que es importante Sobre todo Quizás más Para el Orco El No Muerto Pues como No tiene unidad Normalmente al principio No suele hacer Grandes locuras A no ser que A veces desinvoca El altar Para meter una expansión O algo así raro Lo normal El que suele tener que Decidir más Es el Orco Que puede ir directamente A jarrasear El DK del rival O puede intentar Subir al nivel 3 rápido Vamos a ver Lo que hace Otra vez El Acólito Otra vez De Happy Ahí bien preparado Para intentar robar Al máximo Y claro Aquí el problema Es que Algunos se podrían preguntar ¿Y por qué no se Deca matar al Acólito En vez de hacer el campamento? Y esto es algo Que Que habría que O sea Que los que no juguéis Quizás os sorprenda Pero es importantísimo Hacer el campamento Cuanto antes Es decir Si tú te entretienes En matar el peón Te van a dar Nada de experiencia Creo son 75 25 de experiencia Una nada 75 creo que es Una cosa así Y realmente Pierdes un montonazo De tiempo Que el no muerto Si que está aprovechando Para hacer su campamento Y entonces Un peón Por retrasar el campamento A lo mejor 10 15 segundos Sobre todo el primero En el que el Blademaster No puede venir a molestar Pues suele ser algo Algo que no te puedes permitir El lujo Porque bueno El Blademaster Normalmente intenta pillar Nivel 2 A veces Y una vez que ya tienes Nivel 2 Intenta jarrasear Esta puede ser El que va directamente No Pues se va a hacer El librito Creo que ese es el que suelta El librito Ese chamán Vamos a ver Porque se lo va a cargar Pues eso Se hace el libro No se va a hacer el campamento entero Parece y todo Mata al chamán primero Porque es el que cura Y el que menos Es más debilucho Y luego se va a intentar Te hace el campamento Y bueno Con esto Lean ya sube El nivel 2 Es verdad que se hace Dos campamentos muy potentes Pero Mientras Happy Pues tampoco está perdiendo el tiempo También está en nivel 2 Como veis Y nada Buenos ítems para el Orko Totens de guardia Que son muy muy potentes Las tarpas también Son bastante buenas Para Para el Orko Porque bueno Los críticos Que mete el Blademaster Ya sabéis que Escalan con Con las tarpas Así que si tienes Un crítico Y tienes las tarpas Pues en vez de más 6 Es un más 12 Y bueno aquí Lean Esperando un poquito A que el A que el Ombrote Empiece el campamento Está matando a algún esqueleto Le pega ahí al DK Se tiene que ir un poco Para atrás Ya que bueno Le han tirado el polvito Así que no va a poder Acercarse demasiado Le van a poder ver Y nada Happy Otra vez con esto Subiendo Casi casi El nivel 3 Si se hace el campamento entero Pero no va a poder Porque le están molestando mucho Va a conseguir con ese guarda Poder ver absolutamente Todo lo que está haciendo El Ombrote Y vamos a ver Que es lo que hace aquí Lean Con el Blademaster Hay una fuente creo en este mapa A la derecha y izquierda Sin más no me equivoco Que puedes utilizar para Curar tus unidades En Consilid Heal Y bueno Ahí con ese totem Cuidado porque lo va a tirar Happy Bueno bueno Happy ya permitiéndose el lujo De matar guardas Yo creo que lo veo plantar o algo Ahí lo mata Y bueno El Blademaster Que todavía le queda otro guarda más Así que no creo que haya ningún problema Él podría hacerse al campamento En cuanto el no muerto abandona La zona plantase otro guarda Segundo No le queda ya más polvo aquí a Happy Crítico que se va en la cabeza Ciento y pico de daño Creo que le ha metido ahí El Blademaster Así que mucho cuidadito Y bueno Happy que no se ve Que quiere comprar ahí Vamos a ver que compra Pues ha comprado otro polvo Para desactivar ese guarda Vamos a ver si lo tira o no Ahí lo ha tirado Lo puede ver Si lo ha visto Así que Happy que se molesta En quitarle estos guardas Que bueno Parece una tontería Pero Te da mucha información De donde está tu rival Y bueno Mientras Happy obviamente Aprovechando el resto De sus esqueletos unidades Para farmear Recordad que el héroe No tiene por qué estar Para hallar experiencias Solo necesitas para coger El objeto después Y mientras Happy Estaba molestando mucho Con esto Shadow Hunter Esta vez como segundo héroe Por parte del Del orco Que me parece una decisión sabia Ya que Bueno Antes le hizo falta Mucho esa cura Y bueno Aquí Link Le está intentando pegar Vamos a ver Porque Happy Lo puede intentar robar Lo puede intentar robar Con el coil Lo está intentando robar Vamos a ver Porque Le va a Están amagando los dos Y cuidado Se lo lleva Happy Se lo consigue llevar Happy Nivel 3 para Happy Con ese coil Importante Y bueno Esto otra vez Le sale mal a jugada A Link Que bueno Encima se tiene que ir Porque le están petando Muchísimo al Blitzmaster Así que Pues un poco de mala fortuna Aquí O bueno O de buen micro Por parte de Happy Como lo queráis ver Pero El caso es que El no muerto Está en nivel 3 Está ya casi casi Llegando a Tier 3 Y bueno El leech que sale Directamente Happy Que además solo ha invertido En unidades En una Cuidado porque Va a intentar hacerse El campamento grande Vamos a ver si le sale bien Porque Va a empujar el orco Este Bueno con el Hex Puedes hacer esto Que se queda un poco Bugueado en la unidad Y no saben muy bien Cómo volver al campamento Si se lo tira hasta lejos Y bueno Lo que está haciendo Es empujar el orco Hasta El ogro este Hasta su base principal Y luego probablemente Utilizar algún aburro O algo para intentar matarlo O bueno Aquí lo matas De manera más fácil Una vez que ya empiezas a atacar Y intenta volver Pero ya si le encierras Es mucho más complicado Así que Nada Como veis Está intentando hacerse el ogro Pero cuidado porque le está atacando También Happy Vamos a ver si Cuidado 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 Se ha llevado ahí el No se ha llevado la experiencia No se ve a nivel ¿Qué ha pasado ahí? No se ha llevado la experiencia Creo que lo ha matado con Aburro Y con eso no se ha llevado la experiencia Así que desastre para Para Happy Digo perdón Para Link Que no se lleva la experiencia De ese De ese De esa unidad Me dan ganas incluso De repetirlo Voy a repetirlo un minuto Porque No sé muy bien Qué ha pasado Quién se ha llevado la experiencia De eso Vamos a mirar La experiencia Ahí está todavía Vamos a ver A ver A ver A ver Mirad la experiencia Tanto del Leech Como del Del este No sé muy bien ¿Se lo ha llevado Happy o qué? No pues No se lo ha llevado Nada de experiencia Se lo ha llevado Bueno y le matan El Shadow Hunter ahí Desastre total Porque Link Le ha matado el Shadow Hunter Encima no se ha llevado La experiencia No ha conseguido nivel 3 En el Blade Master Creo que lo debió matar Con Aburro Así que Desastre total Para Link Que esta jugada Que hacía con Con el Con el Shadow Hunter Para intentar Piar ese nivel 3 No lo ha conseguido Al menos sí que sea Un buen ítem Que es el Aura del Tauren Pero Desastre total Porque no ha conseguido Lo que pretendía Ni mucho menos Que era subir Por fin al nivel 3 El Blade Master Y Happy tiene una ventaja Fará enorme Ahora por fin Ya se va a hacer El nivel 3 Pero a buenas horas Vamos a ver Porque aquí intenta Matar el Mad Golem Que es el que quizás Es la unidad más débil Luego probablemente Saga el Chamán Ahí consigue matarlo Pero sin subir al nivel 3 Pues nada Tanqueando aquí Con el Blade Master Vamos a ver Si le mete un par de críticos Si tiene fortuna Para al menos De matarlo rápidamente Pero bueno Muchos apuros para Link Que todavía no está en nivel 3 Ahí por fin Lo consigue ese nivel 3 Pero ya a buenas horas El Shadow Hunter Que está No haya ni a nivel 1 y medio Así que Desastre Porque Si que está en nivel 3 Y pico ya Happy Casi en nivel 2 Con el Lich Y sobre todo Bueno Que Happy ya está Empezando a sacar Las unidades de 3 importantes Va a sacar Destructores Va a sacar la Estatua Va a sacar El 3 Héroes Y bueno Por su parte Link Pues por ahora No hemos visto demasiado Vamos a ver si Al menos consigue robar Ahí el Chamán O el Golem Va a ser difícil Está manteniéndose Bastante lejos Con sus unidades Para que si le tiran El polvo Que no le Que no le roben nada Vamos a ver Porque podría volver A la Link Aquí a intentar robar El ítem O incluso el Golem Vamos a ver Porque ahora Quizás es el momento No lo han visto No pues se consigue Se ha llevado El Link No se ha llevado La poción Creo Garante de mana El Death Knight Link que creo Que no se ha llevado Absolutamente nada Ahí Y bueno Ahí está Pitdor Otra vez Por parte De lo muerto Con ese grito Todo el terror Para fastidiar Las unidades Del orco Y el orco Que ha invertido Aquí muchísimo Pero Happy ya va en camino Con sus tres héroes Y puede hacer Bastante Bastante Si se consigue Hacer el campamento Una vez por todas Aquí Lean Porque la verdad Que le está costando La vida Un hombre Ahí por fin Con el Master Espada Le intenta pegar A Stata Cuidado Porque vaya Pedazo de nuque Que le han metido Ahí al Al Blade Master Le han quitado La mitad De la vida Y bueno Lentamente Intenta hacerse Este oro Pero es que Solo con tres Ganants Y con el Shadow Hunter No tiene suficiente Y cuidado Porque aquí Ya le empiezan A atacar la tienda Le van a cancelar La tienda Y esto es importante Porque las unidades Del orco Están bastante tocadas Ya hay un destructor Cuatro fins Tres héroes Y vamos a ver Porque Lean intenta Ha comprado Creo que El orbe De dispersar magia Y para poder atacar Los destructores Con el Maestro de espadas Tiene también El torito La vaca Vamos a ver si mete Un pisotón ahí Con la vaca Pues por ahora no Tiene que meter El pisotón Con la vaca Que está bastante bien Consigue tarjeta De la primera fin Vamos a ver Porque creo que Ha tirado el polvo No, no ha tirado el polvo Así que Enterrar de Happy Que consigue Sabar la fin En el último segundo Más luego un Coil Y bueno Está corriendo por su vida Aquí el orco Pero le tiran En la nova Así que va a tener Que pelear ahora No, pues No sé muy bien Como ha conseguido Curar a ella Le creo que la pasa Una poción o algo Pero en muchísimos apuros El orco Que está intentando Ahora sacar un codo Está intentando También usar Los tambores de guerra Para conseguir Un poquito más de daño Pero Happy Ya tiene El orbe de corrupción Doble Doble destructor Que revienta Grants También tiene Alguna estatua Seguro que más en camino Y bueno Si consigue Hacerse encima Este campamento rojo De aquí abajo Probablemente consiga Leech en nivel 3 Y esto podría ser Directamente partida Vamos a ver Porque creo que Lean está empezando El campamento de izquierda Mientras que Happy Está otra vez en su base En muchos apuros Aquí el orco Que intenta hacer El campamento Y le han tirado A burros Vamos a ver Porque le están machacando Todas las burros Que están intentando Reconstruir aquí el orco Le matan las dos Que estaba haciendo Y se va otra vez aquí El no muerto Sin ningún problema Y bueno Muchísimos Muchísimos apuros Para Para un Lean Que lo está pasando Realmente mal Tiene una poción Además De mana grande Vamos a ver Porque el orco Ya no sabe por dónde meterse Tiene el blade master Por ahí Intentando Pues marear un poco La perdiz Pero Realmente La posición de Happy Es mucho mejor Lean está Supply block Los héroes Los héroes Los héroes 3-2-1 Igual que su rival La experiencia Es bastante pareja Incluso está un pelín De mejor de experiencia Del orco ahora Pero las unidades Me parecen mucho más potentes Las del Las del no muerto Con ese doble destructor Que puede reventar Todos los grants Los tres héroes Creo que se complementan Un poco mejor Que los del orco Ya que Bueno El blade master En nivel 3 No es tan poderoso Quizás Como podría serlo El El deca nivel 3 Que con esa cura Si que Consigue bastante Y bueno Intentando hacerse Aquí el campamento De la fuente El orco Que además Con esto Podría curar Bastante de sus unidades A ver que objetos Les tocan a cada uno Le toca Botas de Cueltalas Que quizás No es el mejor ítem La verdad Pero Bueno Al menos No se lo lleva Lean Que para el blade master Si que era un muy muy buen objeto Más es de agilidad Y el blade master Es su Su Atributo principal Y bueno Aquí intentando hacerse De alguna manera El dragón este Con el shadow hunter No sé si tiene algo más Que ataque aire Quizás tenga también El atrapar de los De los raiders Ahí por fin Consigue tirar al último dragón Nivel 2 para el tauren Que dudo que se ponga En el aura Ya que tenía Ah no pues Vendió el objeto del aura Así que Bueno Si se tendrá que poner aura Entonces aquí con el tauren Y bueno Otro code en camino Los codes ya sabéis Que pueden devorar Fiends Así que suelen ser Bastante utilizadas Y por fin va a matar El dragón de una vez Vamos a ver que Le toca aquí a Uff Muy bonito Este aura De vampírica Para poder Recuperar vida Cada vez que atacas Con las unidades A melee Que son la mayor parte De las unidades Del orco Y bueno Ya están por fin Las vansis De happy Que quizás es La guinda del pastel Se podría decir Porque bueno Las vansis Tiran el debuffo Este que te hace Fallar ataques Y claro Esto en el Al maestro de espadas Le machaca Al resto de unidades Bueno No está mal Es un debuffo potente Pero Al maestro de espadas Si fallas un par de críticos Le has quitado Prácticamente la mitad Del daño que hace Así que es una aura Muy potente Y por ahora No vemos nada Para dispersar magia Por parte del Del orco No vemos ningún Ningún tauren De estos que dispersan Magia Ni tampoco ningún chabán Por si acaso Para tirar a purga Y bueno Aquí intentando matar algo Pero como veis ahí El crítico que iba a tirar Lo ha fallado Lo ha fallado A estas espadas Y esa estatua En vez de estar A mitad de vida Pues está intacta Y este es el problema Un poco que mete Las vansis en orco Contra uno muerto Que bueno Te hacen Te hacen un poco papilla El daño que hace el blade master Vamos a ver por qué Bueno Está subiendo nivel El resto de De sus héroes Aquí Lynn Ha utilizado el objeto De hacer la expansión Los orcos tienen La suerte La gracia De poder comprar Un Un objetivo Que lo plantas Y te hacen la expansión En segundos Y bueno Es un pelín más cara Que hacer la normal Pero Tarda mucho menos Mucho más seguro Y bueno Con esto ya tiene expansión En el orco La partida Que parece que está igualada Pero yo creo que Happy tira bastante ventaja Porque si miráis un poco Su play está En 65 10 de plaza por encima Luego El nivel de los héroes Es 3-3-3 para happy Mientras que está en el 4-2-2 Por parte de O sea Pero en 3-3 Por parte del orco 4-2-2 Por parte de happy Así que incluso Ahí va un pelín peor happy Pero Bueno Vamos a ver Bueno Quizás estoy Creo que He sobreestimado un poco La posición de happy Viendo el nivel de las héroes Creo que el in Tiene alguna chance A pesar de que Bueno Tiene algún Algún Problemía En su play Le faltan quizás Un poco de 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 unidades Le faltan Está 10 de pola por debajo Y happy Que está 70 Este quizás El mayor problema Y que los tutores Son premium ¿Qué pasa? ¿Por qué hay cacerolada hoy? Por lo mismo que ayer ¿Van a hacer todos los días cacerolada? Madre mía Por favor Aquí están ya Se aplaude normalmente A las 8 ¿Vale? Y luego A las 9 Ahora les va por hacer A dar con las cacerolas Para quejarse del gobierno Y ya cada día Tenemos una Una nueva cosa que hacer Y ya la verdad Que estoy un poco Hasta la nariz De tener que O sea Lo del aplauso Me parece bien Para la gente sanitaria y demás Pero ya empezar a dar con cacerolas Un día Otro día tal Me parece un poco ya locura Porque además Cada uno Barre para su casa Por temas políticos Paso sinceramente De moverme Esto para Para los sanitarios Sí que se están currando Y cuidado porque bueno El fin a puntito de caer Nivel 3 ya para el Leech Que con esto consigue La nova en el nivel 2 Vamos a ver Porque los codos Intentan comerse algo Pero Los está tarjeteando Bastante bien Hay happy Consigue tirar un stomp Ahí muy bueno En la mayor parte de las fins Cayendo quizás aquí Algunas de las unidades del orco Les tira la cura En el último segundo Otro pisotón Bastante bueno Aunque un pelín peor Que el de antes Por fin tiene el polvo Para matar las fins Consigue matar también La estatua Y bueno Si mirásemos el supply Está al in Igualando mucho el supply Aquí a happy Cuidado porque están Empezando a caer los raiders Puede caer el leech Puede caer No le tira una nova Se ha perdido Un coil bastante bueno Aquí happy Lo mantiene curando Pero cuidado porque Ahora los codos Están a tiro Tiene que mandarlos para atrás Consigue mover uno de ellos Cuidadín Cuidadín Porque hay un codo A puntito de caer Lo consigue salvar de milagro El otro codo Que yo creo que sí que va a caer Las bansies No Ha caído uno de los codos El segundo que podía haber caído ahí Si le mete un coil happy Pero normalmente se los reserva un poco Para cobrar unidades Cuidado porque la fin Bueno está reventando happy Con todo ahora De los últimos 10 o 15 segundos Solo ha matado unidades happy Ha matado dos codos Es verdad que ese pisotón Ha sido bastante bueno Pero como veis Están cayendo todos los raiders Las bansies Que ya han tirado La mayor parte de los debufos Y con esto mantienen Sobre tal Sebladmaster Fallando ataques Constantemente Happy que consigue Otro coil bueno Para salvar esa fin Intenta enterrar la otra La estatua Que la mantiene ya Pero ya no tiene ni manás Y que ya directamente La habría convertido En destructor o algo El destructor Que lo va a tener que intentar salvar Vamos a ver porque Bueno ya solo se queda Prácticamente con los héroes Y el orco Sale otro codo más Vamos a ver si con ese codo Consegue comerse una fin O algo Pero parece difícil Y nada El Beymaster cara Ya está solo Falla otro crítico más Ahí por el debufo Otro crítico más que falla Como veis Importantísimo Ese debufo de las bansies Y nada aquí ya A pesar de que los pisotones Son muy muy buenos Happy creo que va a conseguir Ganar Está en 61 Pola contra 48 Del orco El orco que se dedica a matar Mientras el bansies Cuidado porque el codo Podría caer Lo va a matar Lo va a matar Lo mata Así que bueno Con esto ya Tenemos 62 De pola para Happy 44 para Linn Además Happy tiene La vía libre Directamente hacia la base Del orco Aquí en esta base De arriba A la izquierda Va a matar Rápidamente el burro Vamos a ver si consigue Defender o no Linn esto Porque si cae la base Probablemente Pierda la partida Y bueno Si oís algún ruido Aparte son las caceradas de fuera También Andrea Está jugando con la pelota Por encima Lanzándole al perro La pelotilla Para que pueda Para que pueda correr Un poco por el giro Porque si no Luego se vuelve medio loco Por la noche Y bueno Resultado de esto Pues Happy Estaba al 4-2-2 Y casi Casi estará Al 4-3-3 Ya que le falta Nada de experiencia En el pitlor Para conseguir ese nivel 3 Y Y por su parte Linn No ha conseguido Realmente mucha experiencia Está en 3-3-3 No está cerca todavía Del nivel 4 Con casi ningún héroe Y bueno Creo que Que Happy Ha demostrado Que esas Bansy Son muy 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 potentes Se enterran las Fins ahí Porque las Fins Cuando están enterradas Se regeneran vida más rápido Y bueno Ahí tiene una Fins enterrada Happy Que como veis No se ha llevado La tenía ahí Un poco escondida No se ve No ven demasiado Las unidades enterradas Pero creo que sí Que ha visto pasar por ahí Por el orco Y bueno Podríamos ver a un toro A un tauren O incluso Sí, supongo que será un tauren O quizás El dispersar magia Vamos a ver Qué es lo que hace aquí El Yace Linn Pero ha metido el totem tauren Para intentar sacar A Gononia de extra Y bueno Como veis Otra vez aquí Haciéndose un campamento Cuidado porque va directamente Happy para allá Pero bueno Linn lo sabe Porque tiene este Blame Master En posición Y bueno El Blame Master Que hay gente Tiene matado Le tiran el debufo De Perder ataques Y se tiene que ir Porque realmente No consigue matar suficiente Y nada Vamos a ver Vamos a ver Porque esta podría ser La última batalla De la partida Está Happy Cada vez más Cerquita natural Del no muerto Muy bien aquí Linn que consigue Enganchar una Finn Pero como veis Otra delantierra Happy al toque Perfecto el micro Con el burro Del no muerto Que la verdad Que es una auténtica Máquina de salvar unidades Y bueno Vamos a ver Si consigo hacer frente Cuidado porque En el momento En el que caiga Una sola unidad El Pildor Subiría al nivel 3 Esto podría ser Grito en el nivel 2 O incluso Cliff en el nivel 2 Que lo que hace Es que cada vez que ataque El Pildor Mete en área Vamos a ver Porque ahí Están focusando al Lich Pero le ha metido Muy buen coil El no muerto Cuidado porque Antes era quizás Demasiadas fins Creo que se ha equivocado Aquí Happy Está intentando Apretar la Lich Pero tiene una poción De vulnerabilidad Le meten otro coil Ahí más Vamos a ver Porque están cayendo Todos los Headhunters Del Bueno vaya pedazo De pisotón En todas las unidades Del no muerto Pero aún así Tiene muchísima Muchísima Pobla Happy 77 por la contra 66 Se está cayendo El último de los codos Va a caer el codo Ahí Le tira una coil Para acabar con él Al menos Consigue matar Una de las estatuas Aquí Lim Vamos a ver Porque cae Toravance y más Ahí el Breakmaster Que está intentando Hacer lo imposible Para acabar con estas estatuas Pero como veis No para de poner Mish 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 Yo no sé Qué porcentaje hay De fallar ataques Pero en cuanto veis En cuanto se tira La posición de vulnerabilidad Y ya no puede fallar ataques Empiezan a caer los sueños Con una facilidad pasmosa Y bueno Happy que le está sacando 20 de polo Aquí al orco Vamos a ver Porque está intentando Quizás Sin éxito Matar otra vez La estatua Cuidado porque Le están viendo aquí Con el polo Tiene que pirarse Le puede tirar un Koi Y lo podría matar Vamos a ver Porque va a caer Si pues ahí cae Uf madre mía Vaya pergamino de curación Que se ha tirado En el último segundo El orco Porque si no iba a caer El Blademaster Aún así yo creo Que la cosa está muy complicada Muere otro Raider ahí Le tiran La curación El pergamino Y la posición de vulnerabilidad Que las compra esta vez El orco O sea perdón El no muerto Además tiene también Un polvo de De ver invisibles Por si acaso Para matar ese Blademaster Y bueno como veis Va a caer la expansión De Lynn Happy que con esto Incluso casi casi podría subir A nivel 4 al Lynch Incluso a nivel 5 Al Blademaster Vamos a ver porque La termina matando Está pegándole con todo Al Blademaster Vamos a ver porque Vuelve a enterrar Happy Quizás un poco raro Ah pues entierra a las Finch Yo creo Porque así no les pueden Stunear Y ahora las desentierra Una vez que Que ha tirado el pisotón Y bueno Otra vez ahí pegándole con todo Y nada Chichi directamente Happy que humilla Directamente a Lynn No le ha matado Prácticamente una unidad Espectacular El micro del no muerto Que macho Parece que no Pero es que mantiene Absolutamente todo con vida Y esto hace que Cada vez que te peleas con él Cada vez sus héroes Tienen más nivel Los tíos se van quedando atrás Y es que no pierde una maldita unidad Es dificilísimo Matar la unidad La tienes que pelear muchísimo Ya que las Finch Las entierra Las Bansy Las manda a correr Los Destructores Les tira a Coily Y a Leech también Y bueno Es casi casi imposible Ganar a Happy Y bueno Con esto Happy pasa la final Link que se queda en esta semifinal Y nada Hasta aquí el vídeo comentario Espero que os haya gustado Si os ha gustado Ya sabéis darle un like muy grande Suscribiros aquí abajo Partidas de StarCraft todos los días Y WarCraft Tres días a la semana Y lo dicho Si os apetece echarme una manilla Con el canal Y queréis comprar una taza Que también me echáis una mano Comprando la taza O la camiseta Lo que queráis Tenéis aquí el enlace abajo A 10Face.tv Donde podéis dejar vuestra donación O comprar el mercha del canal Y nada Nos vemos en el siguiente Hasta mañana